Ahora nos vamos a ocupar de cuál ha sido el movimiento, el balance también de lo que fue esta última semana, las habilitaciones aquí en la provincia de Santa Fe de bares y algunos restaurantes también. Vamos a estar en diálogo a continuación con Félix Cortopassi, él es de Liverpool Bar, y también a través de llamado telefónico con Rauli Borla, él es de Winsok Sports & Music también, que está en comunicación telefónica con nosotros para charlar un poquito lo que ha dejado esta primera semana de estas nuevas habilitaciones, por lo menos aquí en Ciudad de Santa Fe. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Pau. Contanos un poquito en estos últimos días, ¿qué es lo que ha ocurrido en relación al movimiento de gente en los bares aquí en la Ciudad de Santa Fe? Bueno, ha habido bastantes reservas, porque esa es la modalidad, ¿cierto? Es asistir a los locales gastronómicos con una reserva previa, de modo de poder acomodar, como exige el protocolo, a toda la gente en su mesa, con una determinada distancia, y cumplir con el registro también que se nos está proponiendo de todos los clientes, de manera tal que, bueno, por cuestiones también de seguridad y por lo que estamos viviendo actualmente, es un registro que debemos conservar, que nos exige el gobierno que tengamos a mano durante 30 días, con los datos de todos los asistentes en la fecha que hayan reservado, ¿no? Bien. ¿Solamente se puede concurrir con una reserva previa a través de teléfono o a través de las redes sociales? ¿Cómo lo están manejando, por lo menos en este primer periodo de reapertura? Sí, por este tiempo, hasta que, bueno, se dé otra información, otra manera de actuar, estamos recibiendo reservas a través de WhatsApp, a través de nuestro teléfono fijo, a través de las redes sociales, y bueno, ahí en ese momento le comunicamos a nuestros clientes, a los interesados en asistir al local, que todo el protocolo y todo lo necesario para poder asistir. Raúli, ¿nos estás escuchando ahora? Sí, sí, perfecto, yo bien. Bien. Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. En tu caso concreto, ¿cómo lo has vivido en estos últimos días? Ahí concretamente en Winsok. Más o menos muy similar a lo que contaba Félix, también de a poco, arrancando, muy despacito, la gente se va acercando, llama para hacer reservas, y bueno, nosotros también tratamos de cumplir todo el protocolo que nos exige, más que nada para una seguridad para nosotros, y también para que la gente se sienta segura, que bueno, estamos tomando todas las medidas de distanciamiento, de higiene, tenemos mucho alcohol. Nosotros también, aparte, aunque el protocolo no lo exige, a toda persona que ingresa, le tomamos la temperatura, y bueno, en base a eso, si está todo ok, le permitimos el ingreso. Bien. Y más allá de hacer las reservas a través de las redes sociales, la gente está preocupada por cómo se están llevando adelante los controles de protocolos y demás, cómo lo ha tomado la ciudadanía en general, y si eventualmente les realizan a ustedes ese tipo de consultas antes de concurrir. Sí, mira, creo que la gente tomó mucha conciencia de todo lo que está ocurriendo, y si bien nosotros tenemos alcohol que le proporcionamos a la gente, en su gran mayoría también llevan alcohol personal, las mujeres en la cartera, los hombres también lo llevan. Todos existen con barbijo, tapabocas, que se los sacan para... Félix, volvemos con vos. ¿Qué porcentaje, finalmente, de lugares habilitados en el local contás vos en estos momentos? Bueno, actualmente se nos ha habilitado el 50% de lo que es local. Cabe agregar que también se han habilitado algunas mesas en lo que es la vereda, pero bueno, por cuestiones climáticas hasta ahora no hemos podido reservar en ese espacio. Pero bueno, yo creo que si todos nos comprometemos, tanto clientes como propietarios, a seguir con los protocolos y respetando este momento, muy pronto vamos a estar pudiendo avanzar con estas medidas, ¿no? ¿Qué es lo que ha podido dialogar en estos últimos días también con el resto de los empresarios gastronómicos del sector de aquí de la ciudad? ¿Qué es lo que han podido obtener como información de los últimos días? Bueno, en general, digamos, la satisfacción de poder volver a abrir las puertas de nuestros locales, lógicamente todavía no es suficiente como para sobrellevar tres meses de cierre, ¿no? No, ni la actividad ha retomado su cauce normal, pero bueno, también somos conscientes que debemos colaborar con este momento, que debemos de una manera entender que es algo excepcional que nos está pasando y no nos está pasando solamente a nuestro sector, por lo cual, digamos, de a poco tratando de volver a la actividad plena y para hacerlo tenemos que colaborar y pasar este momento. Pero bueno, la satisfacción, también vimos todavía algún resquemor de la gente en salir, en reservar, no es que se ha volcado todo el mundo a la calle, sino que bueno, todavía hay quienes tienen sus miedos, por decirlo así, porque es lógico su desconfianza. Yo creo que va, mucha gente va a esperar a que esto transcurra un tiempo para volver a ir a algún bar, a algún restaurante. Bien, retomamos la comunicación rápidamente con Raúl y que nos estaba contando cómo de alguna manera los ciudadanos estaban acomodando a la implementación de los diferentes protocolos sanitarios en la ciudad de Santa Fe. Raúl y ahora nos escuchás, nos podés terminar la idea también respecto de esto. No, que te comentaba que, por lo menos en el caso nuestro, vemos que la gente lo toma con mucha responsabilidad al tema de los protocolos, que en su mayoría asisten, si bien nosotros le proporcionamos alcohol, la mayoría asiste con alcohol ellos, todos usan el tapabocas que se lo sacan únicamente al momento que están en la mesa, pero hasta cuando se levantan al baño se lo vuelven a poner, o sea, como que la gente está concientizada y está haciendo un trabajo de mucha responsabilidad también de parte de ellos, ¿no? Bien. Chicos, muchísimas gracias por esta comunicación y esperemos que la actividad nuevamente pueda funcionar en esta nueva normalidad que se nos está planteando, por lo menos aquí en la provincia de Santa Fe. Muchas gracias por la comunicación, Félix y Raúl. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias.